El presidente de la Diputación, el director del Centro Regional de CaixaBank y el alcalde de Galde de Sorbe inauguraron el primero de los 33 caceros automáticos para instalarse y prestar servicio en otros tantos pueblos de la provincia durante los próximos cuatro años, así lo indicó José Luis B. Pues vamos a haber hecho una realidad que es instalar caceros automáticos en 33 municipios de la provincia de Bajara. El objetivo, como señaló el presidente de la Corporación Provincial, es romper la brecha financiera en el medio rural. Esa brecha financiera que existe sobre todo en la zona rural, puesto que muchos vecinos y vecinas tienen para sacar efectivo, para realizar una gestión bancaria, desplazarse incluso hora y media y en este caso, pues con la instalación de todos estos cajeros lo que vamos a hacer es permitir que cada uno de vosotros pueda hacer esas gestiones, esas gestiones que cada uno quiera hacer en sus entidades bancarias, pues que les permita realizarlas. Cajeros de última generación permite hacer todo tipo de transacciones, tanto ingresar como sacar dinero, incluso son cajeros que reconocen, estábamos hablando con José Luis, la cara cuando te acercas al cajero, reconoce los códigos de los móviles, reconoce incluso el código de los propios reloj, o sea, son cajeros de última generación, incluso no los hay en las capitales de, en este caso, en la capital de provincia como es Guadalajara, incluso en Madrid, cuesta encontrar un cajero de estas características. El alcalde de Galvez de Sorbe, Francisco Javier López, el primero que ha salido, señaló, señaló, que tiene esta instalación que consideró muy necesaria. Una de las cosas que nos hacían y nos hacen mucha falta, porque en nuestro pueblo hay mucha gente mayor, tenemos el pueblo más cercano para poder ser capaces de tener dinero, que está a 30 kilómetros, y entonces esto nos va a venir celular. Los posibles campones, como sabía de la institución financiera, es el primero de 33 cajeros que íbamos a inaugurar, y además aquí en Galvez de Sorbe que es el primero, y gracias al acuerdo que hemos firmado con la Diputación, pues oye, trabajando por corregir esa brecha financiera de la que hablamos, que en la medida que afecte al medio rural, pues tenemos que trabajar sobre ello. Esa con la importancia de la colaboración de una ciudad. Es muy importante también. Y ahí CaixaBank, pues yo creo que lo demuestra con el compromiso que tiene con esta firma. Y nada, deciros que espero que el cajero os sea de utilidad, que hace muchas cosas, que es súper accesible. Graba, hace todo tipo de operaciones, ya no solo reintegros, hace ingresos, paga recibos, hace transferencias, hace todo lo más fácilmente posible. Same de Noticias, Gracias por ver el video.